Mirad ahí el fondo ¿Cuándo las palmas, tío? ¿Qué haces? Hostia, encima es el puto Darío, tío Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Hoy traigo un nuevo vídeo y se trata de Maxi y Shir Me lo pusieron en la caja de los comentarios Y por eso lo estoy trayendo Así que si tú también quieres que reaccione a tu vídeo Ponme la baja de los comentarios Ahí, donde pone comentario Pues tú, pon ahí y escribe el vídeo que quieras Que reaccione, que analice Y pues yo lo traeré Pues bien, en este vídeo tenemos a Maxi En un social, en una discoteca Porque en el 2019 se podía hacer esto Y está bailando con Shir Una chica que no tengo ni idea de dónde es Pero sé que la bachata la están bailando en Israelí En un congreso de Israelí O sea, tengo muchísimas ganas Bueno, de Israel, ¿sabes? El congreso es Israelí Entonces tengo muchísimas ganas de ver este vídeo A ver cómo bailarán allí A ver, que siempre nos imaginamos cosas súper diferentes Pero luego en verdad copian la esencia La bachata sensual que conocemos en todo el mundo Bueno, en todo el mundo Entonces, igual que en Corea Era bastante parecido a la de aquí De España y Italia y bla, bla, bla Pues yo creo que la de Israelí No va a ser para nada diferente Bueno, es que de hecho la baila Maxi Así que va a ser igual Así que no os hago esperar más Dentro vídeo Vale, ahí tenéis el nombre de la canción O sea, Big Soft River de DJ Alejandro Vale, yo creo que este tema lo bailó ya Maxi con Nair, si no me equivoco Lo bailó en alguna de sus clases Y me suena de que Maxi Ya, claro, ya conoce el tema Obviamente Y sobre todo por eso Porque ya lo ha bailado antes con Nair Voy a retrocederlo Vale, fijaos en una cosa De la chica de Sir No sé si lo pronuncio bien Pero bueno, ya me lo diréis por ahí abajo En la caja de los comentarios Fijaos en la mano derecha de Sir Como ahí No hace nada La tiene un poquillo muerta Ahí se decora bien Y ahí la vuelve a tener un poquito muerta Y ahí la sube Vale, eso ya son pequeños detalles Que obviamente pues Sara Panero no tiene en la mano así Pero ya son pequeños detalles de decir Vale, es artista Porque lo hace muy bien Se decora estupendamente Pero como que No es de la liga de primera división A la que estamos acostumbrados Porque está en un social Está mirando que te cagas No la conozco Tampoco puedo hablar mucho de ella Y nada Pues eso es lo que estoy diciendo Que tal vez sea De una liga de artistas De segunda división Que joven Que eso es un logro increíble Y ahora vamos a seguir Como aquí venían unos golpes En la canción Si no me equivoco Muy chulos Pum, pum, pum Vale, vale Los ha marcado guay Los ha marcado guay Joder Ha bajado Pum, pum, pum Y esos han sido los tres golpes Bueno El tercero ha sido más Pum Hacia un lado Para hacerle ese circulito Vamos a volverlo a ver Estar atentos Pum, pum, pum Ahí está Ojo, se ve que gira muy bien Porque ese giro último Ha sido bastante rápido Y ha estado muy estable O sea que girar Gira bien No sé dónde me han aprendido A girar Pero girar Gira bien O sea que tiene calidad La chica Y se la ve Se la ve con calidad Se ha equivocado Se ha equivocado Confirmamos que se ha equivocado Vamos a verlo más lento Aquí la saca Lanza brazo Lanza brazo Pero Y Vale Esos que me ha llegado un WhatsApp Pero ¿Y de dónde ha salido Que Maxi Marcase un giro? A ver Él lanza Brazo Brazo Y ella Ha girado No lo entiendo Mira De hecho Maxi sale con una sonrisita No sé si imagino Que será Porque Como diciendo Yo no te he marcado eso Y me has cobrado un giro así Porque sí Bueno pues nada Ahí te ha regalado un giro Maxi Dejarme la queja de los convenios Darios Si pensáis Que se ha equivocado O realmente Maxi Quería marcar ahí un giro Yo creo que se ha equivocado Vale un momento Un momento Un momento ¿Me podéis decir Que están haciendo ahí El fondo El de la gorra blanca Con la mujer esa? O sea ¿Qué están haciendo ahí al fondo? O sea Le han robado el protagonista A Maxi Nair O sea A Maxi y Shir Mirad ahí el fondo ¿Cuándo las palmas tío? ¿Qué hacen? Hostia Encima es el puto Darío Tío Darío Madre mía ¿Cómo la lías? ¿Cómo te gusta el protagonismo Darío? Te has que jugar a las palmas Hombre Vale Seguimos con Maxi Perdón Ey ¿Ves ahí? Así Como que se ha quedado Un poquillo parada Diciendo No sé qué hacer Fijaos Gira Maxi Se ha quedado ahí Un poco en stand-by Es un temazo este Es un temazo este Esto lo habéis escuchado Y la corporalidad Y como la ha marcado Maxi Con su cuerpo Y el Pum 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 Está muy chulo Fijaos ahí Ahora se atrapa él Pum Pum Ey Eso mola mucho Porque ocurre cuando El artista Se sabe la canción Se sabe los golpes Y Pum 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 Te lo clava tío Eso está chulísimo ¿Vale? Sale Sid Ojo Maxi Cómo se Quita el sudor Vale Confirmame si estoy Lo correcto Pero esos detalles Que tiene Maxi De pasar la pierna Suya Entre la pierna De la chica Es de tango ¿No? Tink Tink Ahí Oh Escuchar Escuchar Ahí ha habido Unos golpecitos De Pum Pum Que se los ha marcado En el cuerpo Así Ojo 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 Y aunque no se lo marque Así Ella lo hace Él lo hace Con el cuerpo También Fijaos ahora En Maxi Cómo Hace Simplemente con el cuerpo En plan Pum Pum Marcando esos Esos bajos Que están subiendo De pum 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 Ahí está Aquí se respira La musicalidad De Maxi Ojo La he cogido De la mano Ojo Se la pone La espalda Ojo Ojo Que viene un silencio Ay no Ojo Nada Se acaba la canción Y ya están bailando Más sensual Más diferente Y ya está Ya está Ya está Ya está Ahí está Ahí está Ahí está Y al final El final Siempre con la música Va más lentita No sé qué Ya se pone solamente La base No hay tanta guitarra Ni tanta voz Pues ya Más sensuales Más corporales Calmando el baile Y ahí estaban Maxi y Sir Espero que os haya gustado Todo lo que hemos visto En el vídeo Dejadme en los comentarios El próximo artista Al que quieras Que comente Que vea Que analice Como lo quieras llamar Dale al botón de like Si te ha gustado Este vídeo Y no te olvides Suscribirte Para ver más vídeos Como este Recuerda que suscribirte Es gratis Esto no es como Netflix Espero que os haya gustado Un montón Mis queridísimos bachateros Un saludo a todos Y chao